Salud, salud! Salud, salud! Sigo, sí, pa' compartir con esa policía Santera, la edición 20 de Recupaco, esa oportunidad con la institución Santera, la edición 20 de Barcelona. A ver, ¿cómo toman la chile, señor? Un poquito. Qué bonito. Acá, mi compa, se olvidó su sombrero, mi compadre. Cá, mi compadre. Cá, mi compadre. Acá, mi compadre. ¡Gracias! 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 ¡Varcera! 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 ¡Porque esta serie señorita, entonces nosotros vamos en fiesta! ¡Dale! ¡Que se ve suya también! ¡Permítame, permítame! ¡Sacoboteado, sacoboteado! ¡Hemos venido advertido! ¡Salud, papi! ¡Salud! ¡Gracias, muy amables! ¡Voy a mí! ¡Vamos a bailar, que pasó! ¡Dios, mar! ¡Pasario, está! ¡Ay, ay, ay! ¡Fuera! ¡Pasario! ¡Pasario, está! ¡Pasario, está! ¡Aquí está la chica más hermosa! ¡Aquí está la chica más hermosa! ¡Vaya firma! ¡Solvamos a la familia, mami! ¡Le mando muchos saludos a parte de Lima, a la familia Barzola y también Osorio! ¡Aquí está mi prima! ¡Buenas, mi prima! ¡Ahí está mi tío! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas! ¡Eso, eso! ¡Me gusta mi Santiago! ¡Me motivó Barzola, paula Rosales! ¡Ay, ay, ay! ¡Los barrios! ¡Tú más calados! ¡Buenas tardes! ¡No te vayas! ¡Los bolíes Barzola! ¡Buenas tías! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Buenas tardes! ¡Va, dos, dos! ¡Vaya, tía! ¡Buenas tardes, buenas tardes! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gene, güey! ¡Gene, güey! ¡A la vuelta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡A la vuelta! ¡Ay, ay, ay! ¡A la vuelta! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!